Hay actualización sobre el caso de Kevin Eduardo Silva, de 18 años, el motociclista que resultó lesionado después de sufrir un accidente vial, eso en el municipio de Montemorelos. Edgar Plata, adelante con los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal Sandra? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Telediario. Y como tú lo mencionas, luego de participar en un accidente vial, el pasado 31 de agosto en el municipio de Montemorelos, Kevin Eduardo Silva, de 18 años de edad, perdió la vida el día de hoy a causa de muerte cerebral. El accidente vial se registró el pasado día 31 de agosto en el municipio de Montemorelos, alrededor de las 22 horas, cuando Kevin viajaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Oaxaca, cuando un conductor que conducía una camioneta por la calle Tlaxcala, al no respetar la señalización de alto, termina por impactar a Kevin, lamentablemente causándole heridas de consideración. En esos momentos fue trasladado al Hospital General del municipio de Montemorelos, en donde estuvo internado por cerca de 15 a 18 horas, cuando Elementos de Protección Civil del municipio, a cargo del comandante Héctor Parada, solicita a Protección Civil del Estado de Nuevo León el traslado vía aérea del joven Kevin hacia la ciudad de Monterrey, a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder atender y poder salvarle la vida debido a las heridas de consideración que presentaba. Sin embargo, fue el día de hoy por la mañana que las autoridades y personal de este nosocomio informaba la muerte de este joven, lamentablemente de 18 años de edad, hechos que ya han consternado a la mayoría de los ciudadanos del municipio de Montemorelos, debido a que era algo reconocido por aquella ciudad, y también porque era muy joven y lamentablemente perdió la vida a causa de un accidente. Las autoridades continúan investigando las causas de este accidente para deslindar responsabilidades acerca de este caso que está conmoviendo el día de hoy a los habitantes del municipio de Montemorelos, Sandra.